¡Suscríbete al canal! Sin querer vencernos, ya les dije, yo soy la aduana, con ellos no van a correr, vengo acompañado de Matching Boy, y miren, ahí resultó, ustedes vieron que salió. ¿Qué puedo decir, Goliat? El referee en esta ocasión cuenta dos y decide darles el gane a ellos, que contó tres, no fue así, pero ya vieron que con nosotros van a topar con pared, a quien nos pongan Goliat, aquí van a encontrar la rudeza y todo lo que se necesita, si es que quieren ser buenos luchadores. Esta dupla que les pusieron ahora, el Chico Maravilla y la Quilbertona, estuvo buena, no estuvo a mudo, pero como que siento que para la rudeza de ustedes todavía les falta. Mira, voy a decir que Chamanco Maravilla trae lo suyo, ha venido subiendo como espuma, pero todavía no llega a este nivel, quiere ponerse con Sansón a las patadas y pues ahí está el resultado. Ganaron, pero salió lastimado. Ellos sabrán a qué se están atañando. Sí, infarto. Claro, mira, el resultado, yo había prometido para te contar, yo sabía, pero mira, no se pudo, pero lo que te regalé es una golpiza fenomenal que les di a esos dos tipos. Aquí está el resultado para ellos, malo, bueno para nosotros. El triunfo, el triunfo lo traemos. El triunfo es golpear a la gente que viene a ponerse con nosotros. No, y más que nada a la gente, ¿sí lo oyeron? A los dos lados, o sea, estuvo dividida y los apoyaban a los dos, pero se había lucha libre y eso es lo que la gente espera, ¿no? Claro, y es una lucha premiada. Premiada, sí. Y eso es lo que más importa, que la gente se me vaya contenta de esta arena. Ahí seguiríamos dando el 100%, machi. Es como dice mi compañero, nosotros les dimos la paliza, ellos se llevan la mano al alto y el público es el que mejor gana. Pero, ¿a qué costo? ¿Cómo les costó? Claro, y agradecer a toda la gente que se dio cita en esta arena San José y más que nada que nos recibe con un premio, vendiándonos dinero, no cualquier lucha se le da. Amable opción, estamos desde la arena San José, esta lucha, bueno, perdida entre comillas. Entre comillas. Entre comillas, porque en realidad los ganadores fueron los rumos. Claro. Así es. Ajá, Machine Boy, infarto. ¿Cómo lo viste, coquilero? Pues mira, sí, como dice aquí el compañero Machine Boy, a ver si lo pueden ver también en la repetición, se ve claramente cómo Lupillo cuenta dos y fue después cuando decide ya darles el gane a los técnicos. Pero yo creo que esto no se queda así. No, claro que no. ¿Tiene que haber algo para ya quitar esta, finalizar esta rivalidad? Claro. Ojalá que el promotor de esta arena le dé la oportunidad al chamaco Maravilla, ya que la función pasada primero me traiciona a él a mí, hace que me abra la cabeza, después yo lo traiciono y mira, aquí está el resultado, ¿no? Ojalá que le dé la oportunidad a él de enfrentarse contra mí. Así es, bueno, esto hay que platicarlo con el promotor, y de que se va a dar, se va a dar. Claro. Así es que, una dupla fuerte, excelente, ruda, Machine Boy, el señor infarto, la aduana de aquí de la arena de San José. Por favor, ¿le quieren mandar un saludo a su oficina? Claro, sí, a todas mis amigas, a todas mis seguidoras, vengan a la arena de San José, la lucha libre se vive en vivo. Y es más que el señor baila, ¿eh? Claro. Gracias a toda la bonita afición que se da a cita en este lugar, gracias a todos nuestros seguidores en las redes sociales, y pues más que nada, gracias al promotor por darnos la oportunidad, y hay como un favorcito, ¿no? Cámbienos contra otros luchadores, que tengan más fuerza. Yo, yo, señor promotor, no se duerma, no se apendeje, hable una propuesta buena. Deje de comer lo que hacen en Puebla, señor. Estamos desde la arena de San José, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!